...en esa cantidad de gente, así que va a ser un partido difícil para los dos y bueno, hay que hacerlo más bien. ¿Se dice que llegue al último partido en el mejor nivel futbolístico de Independiente? Sí, sí, obviamente hoy es partido. Por momentos pudimos demostrar lo que veníamos haciendo. Por momentos pudimos tener esa idea de juego que nos caracteriza. Lo tenemos que hacer más continuo, así que en la semana trabajaremos y esperemos que para el partido de vuelta se haga mejor. Con los goles tuyos más continuos también va bien. Bueno, es mucho pedir, pero bueno, trataremos de que uno siempre quiere aportar lo mejor y bueno, por suerte se me están dando las cosas. Y bueno, lo lindo de todo es que fue en una final, el gol, se pudo ganar y el equipo se va a perder.